¿Dónde vas, nena? ¿Hacer ejercicio? Está bien. Ahí hace ejercicio por mí, está bien. Pero córrele para que también a mí haga efecto. ¿Dónde vas, nena? 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 Están chiquitos, pero sí tienen algo de potencia. No, todo esto está bien cambiado a cuando yo venía para acá. Aquí había, bueno, no sé si habrá, ahí está la casa esa. Ahí veníamos a sacar hoja. Ahí veníamos a sacar hoja con Martín López. Y por cierto, a mí me daba miedo entrar ahí. Le decía, no, tú entras por tu manojo de hoja y yo acá te espero afuera. Sí. Y este, pero era de diario, se me hace, pues ya le tenía que darles a los animales. Oh, sí. Ahí es donde está la bombita, ahí es donde estaba la casa de Ramón. No, más arriba, ahí está más arriba. Aquí está la bomba, es una de las playas. Oh. La playa todavía. Entonces la casa... Está más arriba. Más arribita. Sí. Ah, donde está allá. Sí. Ahí una vez me acuerdo que, pues andábamos la raza vagueando. No, 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 pero nos metimos a la casa y había un murciélago. Nos sacó buen susto, pero también nosotros le sacamos otro. No me acuerdo si lo matamos o se nos fue, pero... De que nos asustamos todos y nos asustamos. Sí. Está bonito el día, ¿eh? Está fresco. Está fresco, no está soleado. Y es que ahí en Zapoditica estaba bien nubledo, como aquí. Pero ya en el camino ya se estaba... Se estaba limpiando. ¿No era nubledo? No, era nubledo. Así como lo ves aquí. Estaba nubladito. Ah, acá te la comí una culebra. La pelo fino. Ya está muy cambiado todo esto. Está modernizado, sí. El muchacho ven aquí, no ganas allá. ¿Aquí de quién es? ¿De Nacho? Van guardando puesta. ¿Es de Nacho aquí? No, es de Ramón. Ah, de las hijas de Ramón. Sí, porque Ramón ya no. No, no. Me salió. De hecho, mi vieja venía de él. Allá le puse un techito, allá en la casa de Ángelito. A ver, déjenme ver un techito. Ahí tenemos piso de Ángel. ¿Cómo es el puerto? Oh, sí, allá. Me están dejando. Ahí que se ve anaranjado, colorado, como quieran. Están haciendo esa otra. Están por venir. Están por venir. Subió Ángel una foto donde está toda la familia. Bueno, parte de la familia. Pues ya que falta, ya estamos a medio de septiembre. Y ya estamos a medio de septiembre. oye compadre es que se le llama el barro pero sigue habiendo barro oh si no deja de haber no digo pero tomé video pero como que no tenía buena estabilidad el teléfono no traía el estabilizador y se movía mucho y no creo que por ahí está archivado si 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 mejor de la casa de no hacerlo está bonito el paisaje para acá todo verde mira donde el tinaco blanco aquel no me acuerdo pero me acuerdo que era como una era como de adobe la casita es de lámina y este pero no gente no vimos no 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 hay dos barrancas la que viene de lo que es la o la que va de aquí a Tegeslán y luego otra otra barranca que de ahí es del Javi Javi Gómez miren la viejita ya se sentó ay no le acomodaron banca ahí corta entiente si no si quien sabe aquí está bien bonito parece que no hay como grabadas paredes especiales estos son los tampiqueños esos tampiqueños y maíz en que conocen el maíz el tampiqueño el tipo de de pelaje que he hecho de ahí que se le llama ah por el pelo el de bueno de hecho este también el tallo de la milpa está muy delgadito es más larga más larga la mata el del otro es más largo y o el de la el pelaje que avienta pero el tallo también es muy delgado fíjate mira está bien delgadito así es como que pero así es lo que tiene delgado imagino que lo tiene de resistente por lo alto que crece la milpa y se agarra bien bueno como ahí en este tramo está caído es tierra alta por eso no aguantó y se cayó la mata y aquí va a dar muy poco y aparte se cayó algún ventarrón que hubo este árbol que es compadre guásima es guásima este gringa la guásima es más chica la guásima es más chica la guásima es más chica o una guía y o guardado un árbol muy duro pero cuadro bestimmt la guasa va a la guasa la guasa y ah ah la guósima la minha Gracias. 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 ¿Se termina o se los terminan? Gracias. 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 Después de la tinaja. Se conseguiu esta esta casa. Aquí. Aquí es donde se mano el jíca mire no? Sí. Ahora tenemos maíz. tenía mucho que no me paraba aquí no 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 Buenas tardes No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.